la convocatoria que ha hecho la institución que nuclea los comercios de la ciudad de Laguna Paiva. Han sido elogiados los jóvenes dirigentes que actualmente ocupan la comisión directiva. El presidente Mario Tenaglia ha sido por parte de quien vino desde Buenos Aires a dar este tipo de charla reconocido porque dice que no es común que jóvenes tengan esta visión de crear un centro comercial a cielo abierto, que no es cosa fácil, pero que sí aunando esfuerzo con el municipio, la institución y los comerciantes se puede lograr. Ayer en el salón Max Eventos se llevó a cabo esta segunda etapa con la presencia de funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe. Creo que es uno de los objetivos planteados por CAME, esto viene desde el año 98 en un proyecto BIT de Banco Interamericano de Desarrollo junto con CAME donde profesionales concretamente vienen al lugar, lo estudian, lo analizan y a partir de ahí van haciendo una propuesta y una concientización a los cambios que el comercio tiene que tener dada la demanda, dado el cambio cultural del consumo. Y bueno, nosotros porque queremos acompañar este proceso desde el Ministerio de la Producción, fundamentalmente desde la Secretaría de Comercio Interior, donde queremos tener concretamente un apoyo que sea verdadero, que sea lógico, que sea objetivo y acompañar estos procesos de cambio que indudablemente necesitan de un apoyo fundamentalmente de consultores, un apoyo de profesionales para poderlos producir. Como Laguna Paiva, ¿hay otras localidades también que están actualmente interesados en este proyecto? Sí, 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 es decir, más allá de la provincia de Santa Fe, que hay otros también, podemos decir que dentro de la provincia, por ejemplo, está Belincué, Venado Tuerto, Rafaela, San Cristóbal, Esperanza, San Justo, Ceres, en definitiva, yo diría que no hay ciudad que no tenga que pasar por estos cambios, ¿no? Es decir, ya hay que darle una impronta distinta, todos sabemos que la competencia, digamos, ofrece cosas que por ahí son diferentes y que si ellos como comercio minorista no se agrupan, indudablemente no le pueden hacer frente a eso. Yo creo que lo importante es conocer la realidad, darse cuenta que hay que producir un cambio y ese cambio se produce a través de un asociativismo que ciertamente no quiere decir que haya que tener, que sean socios en sí mismos, sino hablo del asociativismo, de unir esfuerzos, generalmente basado o detrás de una entidad gremial empresaria como son los centros comerciales, bueno, y a partir de ahí poder producir los cambios que se merecen y brindarle a la comunidad lo que la comunidad le gusta tener, ¿no? Porque también esto me parece que es importante, es decir, nos gusta pasear en un lugar lindo, en un lugar agradable, en un lugar donde no tengamos las baldosas flojas, en un lugar donde podamos, inclusive aquellos que tienen capacidades diferentes puedan movilizarse. Y bueno, creo que es todo ciudadano busca, digamos, tener una vida más linda, más llevadera, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el camino que...